Ha llegado el verano y bueno, todos los chicos que tenemos en la casa, bueno, mis chicos ya son grandes, no los tengo más en mi casa, pero bueno, los que tienen los chiquitos los quieren llevar a hacer la escuelita de verano, ¿no es cierto? Y menos mal que está en la escuelita de verano todos los años que se realiza, ya sea en todas las localidades, porque se juntan la escuelita de verano de Sintra, de San Antonio, de Chilibroste, de Alto Alegre, de Silvio Pelus, hacen encuentros entre ellos, para reunirse con todos los chicos y se juntan muchos chicos. En estos días pasados se hizo un encuentro en Alto Alegre, donde de San Antonio fueron 75 chicos, realmente hay que llevar 75 chicos, ¿no? Hay que estar con ellos. Bueno, estuvimos en la escuelita de verano de San Antonio de Litín y hablamos con los profesores, con Natalia y con Martín. Estamos aquí en el parque, en el hermoso parque que tiene San Antonio de Litín, el Club Defensores, aquí en San Antonio de Litín. Martín y Natalia, bueno, nos van a comentar un poquito cómo se está desarrollando la escuela de verano. Bueno, buenos días, Roberto. Sí, comentarte que la escuelita arrancó el 5 de enero. Los niños vienen de martes a viernes, de 9 a 2 y media. Y, bueno, lo que se realiza, como todos los años, es que estén divididos en 4 grupitos por edades. Y cada grupito tiene un ratito que se mete a la pile y ahí dedicamos para enseñarle natación. Y, bueno, y después, al último, tienen media hora de pilete libre. Bueno, Martín, vos sos el encargado de natación, de los chicos. Sí, sí, estamos divididos junto con Gonzalo Rodríguez. Yo tengo el grupo de los más grandes y Gonzalo tiene los otros dos grupos restantes, donde le damos media hora de natación, como comentaba Natalia. Lo venimos implementando ya hace varios años, el tema de la natación dentro de la escuela de verano, ya que a los chicos les gusta y, bueno, es una forma para ir a los más grandes, por ahí, corrigiéndolos, porque la mayoría ya saben nadar, y a los más chiquititos para empezar a enseñarles, para que ellos después se puedan desenvolver en la pileta de la mejor manera. ¿Esto se termina con un campamento? Sí, como todos los años, también terminamos con el tradicional campamento. En este caso va a ser el primero y el dos de febrero. Bueno, son dos días, ahí los niños trabajan divididos por patrulla, se realizan diferentes actividades, juegos y demás. Y, bueno, el último día también se invita a los familiares, a la familia, en donde le hacemos un ratito que cada grupo demuestra lo que aprendió en natación, se hace una demostración de lo que aprendió en natación, y después de eso se comparte un piña la canasta con los papás, los profes, los niños, y, bueno, después se hace una entrega de presentes. Ayer se hizo un encuentro con Alto Alegre, viajaron a Alto Alegre y muchos chicos. Sí, sí, la verdad que sí. Como ya lo habíamos tenido, quedó pendiente el año pasado, que Alto Alegre nos había venido a visitar, y, bueno, teníamos la cita pendiente. Así que ayer se organizó el viaje, viajamos con 70 chicos. Tuvimos que hacer dos viajes en colectivo, porque, bueno, por la cantidad de chicos. Pero, bien, pasamos una mañana muy divertida, haciendo actividades, los chicos se metieron en la pileta, compartieron junto con los chicos de Alto Alegre y los chicos de Cibliopélico, que también se llegaron hasta Alto Alegre. Así que sí, bueno, pasamos una mañana muy divertida, y la verdad que los chicos vinieron muy conformes. A los papás nos comentaron que los chicos contaron en sus casas que habían estado muy contentos. Y, bueno, es la idea un poquito de compartir con chicos de otros lugares, para que los chicos se hagan amigos y conozcan a otros chicos. Tenemos pendiente la participación en algún otro lugar. Tenemos invitaciones de Sintra, de Chilibroste, que, bueno, que vamos a ver si podemos, antes de que finalice la escuelita, o viajar nosotros, o recibirlos a ellos. Pero, bueno, está dentro de las posibilidades. Así que, bueno, va a ser también una actividad pendiente para realizar. Natalia, ¿están a tiempo todavía de inscribirse los chicos? Sí, sí, pueden todavía venir. Todavía quedan dos semanitas casi completas, así que los que quieran venir, que todavía no asistieron, hay muchos chicos que se han ido de vacación y por ahí regresan ahora, pueden hacerlo. Lo único que siempre decimos es que tienen que dirigirse a Notar a la Muni, porque ahí en la municipalidad, digamos, con la inscripción se les hace un seguro, para que ellos, bueno, puedan permanecer acá por cualquier eventualidad, o sea, si sucede algo, con la inscripción se les hace el seguro para cada niño. Bueno, realmente felicitarlos a ustedes, porque, bueno, esto de la escuelita de verano se siga haciendo todos los años y no se cae, que eso es importantísimo, porque, bueno, siempre se mantiene la misma cantidad de chicos, o más a veces. Sí, sí, la verdad que sí, es importantísimo que esta actividad se vaya haciendo todos los años, años a años. Sí, la verdad que sí, siempre parece mentira, pero todos los años se agregan chicos y estamos trabajando con mayor cantidad de números año tras año. Eso, bueno, a los que estamos por ahí en la organización no es un aliciente, porque quiere decir que los chicos se enganchan y les gusta mucho esta actividad. Así que, bueno, justamente esa es la idea de que esta actividad perdure en los años, porque realmente los chicos lo demuestran día a día que es una actividad que les gusta. Bueno, Natalia, vos vas a la escuela, estás en secundario. ¿Los chicos se comportan mucho mejor acá? Sí, digamos que cuando hacen todo este tipo de actividades, como decía Martín, lo disfrutan mucho y realmente es algo que les gusta, que, digamos, sienten placer. Así que, no, realmente trabajar con ellos es un placer, porque, digamos, se divierten y no renegamos. Están haciendo lo que les gusta, así que... Bueno, felicitaciones Martín y Natalia, y bueno, que sigan todos estos años haciendo lo mismo, porque es muy importante para los chicos. Bien, déjanos agradecer, muy importante la participación y siempre, como todos los años, de la municipalidad, que son los que un poquito impulsan esta actividad y son los encargados de la administración de todo esto. A los chicos de la Secretaría de Deportes de la Municipalidad también, que están presentes siempre en todas las actividades que se realizan en cuanto a todo lo que es recreación y deporte. Bueno, a todos los chicos, principalmente, que son los que vienen, a la familia de los chicos por confiar la responsabilidad nuestra, el cuidado de sus hijos, de sus nietos, de sus familiares y de todo. Así que, bueno, muchas gracias a ellos y gracias a ustedes por estar siempre presente también en cada evento que realizamos con los chicos. Bueno, como decía Martín, Roberto, lo mismo, o sea, agradecer a la municipalidad que año tras año brinda la oportunidad para que esto se siga desarrollando y la posibilidad para que los niños puedan compartir en la naturaleza. Y bueno, como decía Martín, también a los chicos de la Secretaría de Deportes, cuando se llevan a cabo estas actividades, también están siempre ayudándonos. A los familiares, como dijo Martín, y también a los chicos que trabajan junto con nosotros, a los otros profes y los monitores, que, bueno, digamos que entre todos trabajamos para que la escuelita se desarrolle y se lleve adelante lo mejor posible y para que los niños, básicamente, se puedan divertir. Disfrutá la televisión, disfrutá Televisora Cooperativa Regional. Nos estamos viendo. Bueno, y así hemos llegado al final de este TCR, Televisora Cooperativa Regional. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias y lo esperamos para la próxima. Chau, nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!